¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un maquillaje muy bonito, pero solamente utilizando brochas de Do Color, ya saben, ponerlos a prueba. Ahorita estas brochas están mucho en tendencia, son muy populares en las redes sociales y me atreví a hacer este maquillaje solamente utilizando estas brochas. Pero antes de empezar, este set de brochas viene con el nombre de Fantasy, tiene alrededor de 16 brochas y están enumeradas del 1 al 16, así que se las estaré pasando por número. Entonces, ¡vamos a empezar! Para empezar, estaré utilizando la brocha número 6, que es de difuminar junto con la paleta Hombre Tonos Neutros de NYX. Este color que ya señalé y la estaré aplicando en todo mi párpado, ya saben, con movimientos circulares. Si notan, en esta ocasión no llevo cinta, pero estaré aplicando poco a poco este color, ir intensificando y obviamente ir difuminando hacia arriba. Ahora estaré utilizando la brocha número 16, que es biselada y un poco gordita. Esta me va a ayudar a difuminar más el sombreado para que se vea más difuminado y bueno, la estaré poco a poco dando ese difuminado a este sombreado. Ahora estaré tomando la brocha número 4, que es una lengua de gato y con ayuda de un corrector color amarillo, estaré marcando como la cuenca, pero solamente en la esquinita, así como se está viendo. Ahora sí, chicas, viene lo bueno. Estaré utilizando la brocha número 9, que es un poco más pequeña que la lengua de gato anterior y con ayuda del primer de NYX, estaré pues obviamente aplicando pegamento donde marcamos la cuenca y estaré utilizando este pigmento rosado, que es como tornasol muy bonito, que la verdad le da un efecto muy bonito a este maquillaje. Ahora estaré tomando la brocha número 4 y con ayuda de corrector y un plastiquito, así como lo están viendo, estaré haciendo un delineado, pero este delineado nada más va a la mitad de nuestro ojo. Me regreso a la brocha número 9 y nuevamente aplico primer de glitter o pegamento. Y nuevamente aplicamos este pigmento muy bonito. Me regreso nuevamente con la brocha número 6 de difuminar y el mismo tono que pusimos anteriormente y vamos a difuminar poco a poco las esquinas donde marcamos y donde aplicamos el pigmento. Aquí si tengan mucha paciencia para evitar que se les pierda lo que marcaron o el delineado, entonces es poco a poquito, acuérdense que siempre debe de llevar un degradé. Ahora estaré utilizando este delineador de Naturon Cosmetics, es un tono como blanquisco tornasol muy bonito y lo estaré aplicando donde pusimos o marcamos nuestra cuenca y el delineado y la verdad este efecto se ve muy bonito. En la cámara no lo logra captar, pero en persona se ve súper brillante y muy bonito, me encantó. Ya para casi finalizar, en los ojos estaré utilizando estas pestañas súper dramaticonas y las estaré pegando con pegamento transparente. Ahora ya para terminar nuestros ojos estaré utilizando esta brocha número 15 con este iluminador de NYX en color morado y nada más lo estaré poniendo cerca del lagrimal en la línea del agua. Aplicamos delineador negro en la línea del agua de arriba, este delineador es de la marca NYX. Ahora estaré utilizando la brocha número 11 y esto nos va a servir para contornear. Ahora estaré utilizando la brocha número 3, esta nos va a servir para dar color, o sea vamos a chapearnos un poquito. Ahora estaré utilizando la brocha número 12, esta nos va a ayudar a iluminar, ya saben, nuestros pómulos en la punta de la nariz. Ahora vamos a utilizar esta brocha número 2, que es un poco más plana y esto nos va a servir para definir nuestra nariz. Ya para finalizar estaré utilizando este delineador de la marca NYX, que es un rosa pastel muy bonito, le estaré aplicando en la línea del agua y para nuestros labios le estaré utilizando este labial de Naturone Cosmetics, muy bonito. Y este maquillaje ya está terminado, chicas, la verdad quedé sorprendida por estas brochas, están muy bonitas, muy suavecitas, su calidad es sorprendente. Y si tú estás interesada en adquirir estas brochas, abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de mis brochas para que vayas y las adquieras. También tengo un código de descuento, así que igual te lo estaré dejando en la cajita de descripción, obviamente para que te hagan un descuento y valga mucho la pena. Entonces nos vemos, bye bye.